¿Qué? Intro ¿Qué está pasando, Guti? ¡Ah! ¡No! ¡Señor, menealo! Destruir... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ay, pero chiquita está muy... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Guty! ¿Qué está pasando en esta guardería, Guti? ¿Qué es esto, chiquita? ¡Mira! ¡El señor, menealo! Pero chiquita, estábamos durmiendo y de repente... Es que me quedé dormida, tú también te quedaste dormido, Guti Sí, sí, sí Pero aquí dice, reglas de la clase del señor, menealo, aprende, divertirse... ¿Divertirse qué? Y vuelve Nunca se vuelve 3 más 2, 5 ¡Ah! ¡Nunca se vuelve! ¡Divertirse, nunca se vuelve! Guti, esta guardería está muy extraña ¿Qué hay que recoger? ¿Dice recoger? Ahí está, ¿qué dice? Mr. Wiggles ama las manzanas Ah, ok, hay que... Aquí está la manzana, Guti, mira, de esta... Ah, ¿qué está, qué está, qué está, qué está, qué está? Al señor menealo hay que darle una manzana, chicos Señor menealo ¿Cómo seleccionó la manzana? Allí acércate con el menealo, a ver Ahí está Dale a la manzana Ah, mira, mira, mira ¡Se durmió! Mira, mira, está feliz ¡Se durmió, Guti! Se durmió, vámoslo, vámoslo, vámoslo Ay, entonces nos estaba... Nos estaba vigilando, ¿no, Guti, o qué? Sí A ver, chicos Sí, sí ¿Por ahí? El menealo Menealo no... ¿Qué? No le gusta... ¿Qué? Ah, no le gusta Mr. Smiley Ah, es que es el otro... El del otro Obi Sí, se acuerdan, chicos, el otro Como quiera que les voy a dejar el enlace para el otro jueguito del Mr. Smiley Acá, por acá, Guti Vete ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, por aquí, por aquí No serán familiares, Guti A lo mejor, pero no se caen bien Sí, no Vámonos por aquí, chicos Vamos a ver qué tal ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Y por acá! ¡Ay! ¿Qué dice? Ten cuidado Es muy inteligente el señor Menealo ¡Ay! ¡Ay, Dios, Guti! ¡Ay, no! O sea, total, chicos Puras guarderías ¡Ay, se murió Guti! ¡Ah, no! No, aquí estoy Puras guarderías del mal, Guti Mira, ahí está el otro ¿Se acuerdan, chicos? ¡Ah! El señor Sonrisa, chiquita ¿Aquí? ¿Aca? ¿Por acá? ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Aquí está el salón donde está ¡Eh, chiquita! Ya no está ¿Ya no está? Sí, ya no está, Guti Ay, Guti, tengo miedo ¡Tengo miedo, Guti! A ver, vamos por acá Esto parece como persecución A ver Mortal Mr. Smiley School ¡Ah, es la mascota! ¡Ah! School mascota, Mr. Smiley Ah, ok ¿Entonces si era la misma guardería Y regresamos, acaso, chicos? No O a lo mejor son diferentes mascotas Por eso no se caen bien, ¿no? A lo mejor Oh, oh ¿Qué, qué, 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 qué No me gusta, no me gusta esta entera ¡Ah! ¡Cuti! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ya lo viste! ¡Mira! ¡Ahí está arriba! ¡Ay! Se parece a este del Bambam Este Ay, ¿cómo se llama? Jumbo Josh El manota El botón secreto para ir a la escuela del Wiggle Encuentra el botón secreto para llevarte allí El botón secreto El botón secreto El botón secreto para llevarme ¿A dónde? ¡Ay! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? ¡Ah! ¿Qué es esto? Allí, ahí abajo Encuentra el botón para llevarme a la escuela del Wiggle ¿Wiggle? Ah, es que estamos en la escuela de sonrisas ¡Ay! Y ahora nos quiere llevar a Mr. Wiggle School ¡Ay! No, vámonos Los gritos de Wiggle Checkpoint Ahora es hora de P Todos los niños deberían hacer su ejercicio Diario para crecer sanos ¡Ah! Sí, sí, claro que sí Sí, ejercicio, sí, claro que sí ¡Ya nos hicimos chiquitos! ¿Qué hiciste, chicos? ¿Qué mis runguitos somos? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay, chiquita! Pero es que Está muy Está muy grande este lugar, chiquita Sí ¡Ay, no, Guti! Estoy viendo Las Las ¿Cómo se llaman esas? ¿Las manos? ¡Ah, los tentáculos! ¡Ay, los tentáculos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están los tentáculos! ¡Ahí están! ¡Ahí están los tentáculos! ¡Ahí están los tentáculos del señor Menealo, Guti! ¡Menealo, menealo! Con tus tentáculos ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay, oh! Y esa chica ya hasta tiene mucho miedo Que se quedó ahí parada ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Ah, ok ¿Dónde está marcado? Ok, sí, sí, atento Sí, 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 ahí es ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ude! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate, cállate! ¡Ah! ¡Oye! ¡Me espero, me espero, me espero! ¡Ay! Ya me pasé ¡Yeah! Ya me pasé ¡Uy, mira! ¿Hacia atrás? ¿Cómo se ve? ¿Es un salón de clases o qué? ¡Oh! Sí, es que nos hicimos chiquitilín ¡Es que! Allá arriba había una casita ¿La ves? ¿Dónde? Allá arriba ¡Ah, sí! Mira, más o menos Allá Sí, ya, yo lo vi, Buti Pero quién sabe ¿Y esto qué es? Ah, una regla Una regla de tres cintas ¡Las tijeras! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Las tijeras, las tijeras Ay, yo no quiero que me corten las tijeras ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora, ahora, ahora ¡Uuuh! ¡Corro, que corro, que corro, corro! Oye, pero estas tijeras parece que no tienen filo ¡Ay, pues que son de las que no tienen filo, Buti! ¿Ahora qué? ¿Hay que bajar o qué? Sí, pero... Ay, a mí se me hace que... Ay, tengo miedo, chicos ¡Me aviento! Ahí, ahí, ahí Así, pues es aquí Está, está receso ahora Juegamos... ¿Juegamos? ¡Juegamos! ¡Juegamos! Juegamos Encuentra tres formas y colócalas en el contador Tres formas Tres formas ¿Cómo? Aquí hay una Un triángulo, Buti Pero y luego estás ¿Dónde está el contador? ¿Dónde está la línea? Yo creo que sí Ah, entonces podemos ir y buscar por aquí Mira, por ejemplo, aquí Sí, sí, sí Vamos a buscar, chicos ¡La resbaladilla! ¡Diversión! ¡Ay, no jala! Mira, aquí de seguro hay otra ¿Y acá? No Ah, no, no hay ¿No hay? No, no hay, no hay Ah, mira, hay que ponerlas ahí A ver, por acá ¿Aquí no estará escondido? No No Ah, allá arriba en la casita, en la casita, Buti Acá arriba ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Acá, mira, está aquí Ah, acá, acá Lo más seguro es que esté aquí Sí, ahí está, ahí está el cuadrado ¿Y de este lado? Mira, qué bonito un puente Mira, un puente Ah, es por acá arriba Sí Yeah A ver, será aquí arriba, chicos Mi JJ y yo Sube, 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 sube Sube, sube, sube ¿Por qué? Por el arco iris ¡Ay, lo van a hacer más difícil, chicos! Está bien fácil, está bien fácil Sí, está bien fácil Ah, otra cosa Le pusimos el modo hard Modo difícil, chicos Ah, sí, sí, sí Pero ¡Ya lo tenemos, Guti! ¿Y ahora dónde era? ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Aquí es, chiquita ¿Ponemos? ¿Qué pasó? ¡Ah, se abrió la puerta! ¡Qué loco! ¿Por acá o qué? Sí Pues además de que sí Por acá Está bien bonito este obi, chicos Sí Bueno, él está en guardería ¡Ay, no! ¡Otra vez ahí está, Guti! ¡Ay, no! El menealo, Mr. Menealo A ver, ¿dónde? ¿Qué? Es hora de clase Es hora de clase Tiene cinco preguntas Responde con una palabra o número Obtienes esas oportunidades ¡Ay, Dios, no! Chiquita, no ¿Qué? 54 más... ¿Qué? Ah, entre seis 54, 36, Guti 54, 36 Ah, 54, 36 Nueve, ¿no? Bueno, le voy a caer a Guti ¡Correcto! ¡Ah! Y luego ¿Qué es 77 más...? Más 43, Guti El de 120 120, sí Correcto Y luego ¿Cuál es la potencia de una célula? Mitocondria Sí, mitocondria Correcto ¡Mito... Mitocondria! Mitocondria ¿Cuál es la temperatura de la superficie del planeta más...? Ah, Venus, ¿no? No, no, a ver No Venus, Marte Mercurio, Venus, Tierra Sí, Venus Venus, Venus ¿Seguro? Sí, ya lo puse ¿Cuándo se escribió a la Constitución? Ay, pero ¿por qué me preguntan de Estados Unidos si no me importa Estados Unidos? ¿Cuándo? Ay, no sé, Guti Me habían preguntado de México Ay, no sé, chico 1787, pole ¡Ay, yechia! Ah, bueno, gracias ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no... Ya no soy... ¡Sí, yechia! ¡Sí! Ya somos niños Chequetele Hemos sido... ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¡Ya nos graduamos, Guti! Sí, yechia, nos graduamos ¿Y ahora qué? ¿Ahora nos vamos a nuestra casa o qué, chicos? Ya no sé ¡Vámonos! Emblema Pase de pasillo ¿Y ahora? No, por acá Uy, ¿pero qué es esto? ¡Es el apocalipsis! Es una computadora Es una... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Ah, ya sé! ¿Qué, qué, 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 qué? Son los... Ah, por acá Son los papeleos, Wachowski Está lleno de papeleos Los papeleos, Guti ¿Y por acá arriba o qué? ¿Eh? ¿Por dónde? ¡Ay! ¿Por dónde es, eh, chicos? Ya estoy toda... Sacada de onda ¡No! Se me... ¡Ay, Guti es por acá, no! Por abajo ¡Ay! Por donde se ve la... La... La rueda Yo creo no ¿O qué? ¡Ay! Yo creo que sí, sí ¡Ah! ¡Me engañó! ¡Me engañó! Chiquita, ten cuidado Porque te trolea ¿Qué te trolea? Esa Esa por acá Ah, ok, ok Ah, entonces era por aquí, chicos ¡Eh! ¡Te dije, te dije! ¡Me lo hizo! ¡Te dije, te dije! ¡Qué traza! Entonces voy a esperar Cuando venga, mira Cuando venga, salto Ahí está Ahí, aquí Yo creo que es por acá ¡Eh! ¡Qué troll! Y... ¡Salto! Ahí está Aquí, chiquita Es por acá ¡El papeleo, gotito! Y ahora es por acá Sí ¡El papeleo! ¡Eh! ¡Te pega! ¡Ay, no! ¡Quitan esa cosa! ¿Por qué me ponen esa? ¿Por qué me ponen ese aviso? Ah, es que es por acá No sé, a mí también ¿Cómo le hago? ¡Ah! Yo lo había pasado ¿Cómo le hago, chicos? Brinca bien Es que tienes que caer en la caja, ¿no? Sí, pero alcanza, gote ¡Ay! ¡Ah! Ahí está ¿Por arriba? Y luego por acá, ¿no? Ah, sí, por acá, por acá Acá está, acá está una plataforma Ah, bueno Es que está bien enredoso Aquí esta parte ¿Y para dónde es? ¿Para el... ¿Para dónde es? Para... No sé Sí Espérame, porque seguro Estas plataformas de troll Ahí está Y luego Por acá Acá, mira Ahí está el checkpoint Este Ay, está bien No, por el... Por el de este El arco iris ¡Ah! ¡Los tentáculos! Aguas, 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 aguas Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pasó cerquita! ¡Ay! Aquí está otro checkpoint Entonces, esa casa de allá ¿Qué era? ¿Quién sabe, Guti? Esa parte está muy enredosilla Mira, chiquita Lo que dice ¿Sí? En el suelo ¡Ay, no! ¡Ay! Que lo tenemos que vencer Para escapar ¡Ay, chico, no! Ahí está ¿Qué? Intro ¿Qué está pasando, Guti? ¡Ah! ¡No! Señor, menealo Destruir ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ay! Pero, chiquita, está muy... ¡Ah! ¡Está llenante! ¡Ah! ¡Ay! ¡La bazooka, Guti! ¡Ay, Dios! Sí, la bazooka Pero, ¿a dónde le quito? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy hacker! ¿Por qué? Estoy afuera del mapa, chicos Deja regenerar, Guti ¡Ay! Pero te ponen el intro otra vez, chiquita ¿A poco? Es que, es que nos sacan de onda, chicos Pero es que te mata de un golpe Y luego no se ven los tentáculos Ah, pero lo queríamos en modo difícil Claro que sí, claro que sí ¡Claro que sí! ¡Ándale! ¡Ay! Pero es que, ¿cómo sé a dónde va a aventar su...? ¡Ay! Porque se ve... ¡Ay! Otra vez Se ven, se ven Se ven, pero tienes que alejar la cámara Ah, ok Sí, sí, sí Ya la vi ¡Hombre! No te tengo miedo Mister No sé quién No, yo tampoco Mister Menealo ¡Ay, Dios! Ahí le estoy dando, ahí le estoy dando, chicos Le estoy dando ¡Sí, lo vencí! Eh, eh, sí, sí, sí Yeah Le, yeah A esperar a Guti ¡Ay, chiquita! Es que está bien difícil ¡Ya, ya, 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 chiquita se hundió Sí, Guti ¡Ay, me pongo a bailar! ¡Sí, sí! Yeah Bueno, Guti, acá está la salida, vamos Vente Vamos, vamos, vamos Oye, está muy padre, chicos Sí, está muy padre Y, o sea, y eso que es modo difícil, pero no lo sentí tan difícil, chicos No, al fin, hay cosas que están difíciles, pero porque no se entienden ¡Aquí! 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 ¡Aquí no pasa nada! ¡Aquí estamos! ¡Bien! ¿Dónde estamos? ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? Nos vemos pronto Nos vemos la próxima vez, señor Menea ¡Señor Menea! ¡Señor Menea! ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Qué oigo? ¿Se oye algo, Guti, eh? Por arriba, por arriba, ¿no? ¿Qué se oye, Guti? Por acá, por acá, por acá No sé, estoy escuchando cosas, pero... Estoy escuchando el estómago de Guti ¿Aquí? Ah, sí, mi estómago, mira ¿Qué es esto, Guti? Mi estómago ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué? No, no, ese no soy yo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no lo vi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No lo había visto! ¡Corre! Pensé que era el estómago de Guti ¡No puedo correr! No, tampoco, no, tampoco ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Ay, ya! ¡Ay, chico! ¡El emblema es... ¡Ay, chiquita! ¡Sí, fiesta! ¡Eh, chichera! Oye, chiquita, yo no pensé que iba a salir ahí Yo dije, no, hombre, es Guti con su panza Mira, este ya lo hicimos Mira, Mr. Smiley ¿Se acuerdan, chicos? De Iker Pues es que esta es otra guardería Pero esta es la guardería del Menealo Del señor Menealo ¡Mira quién está aquí! ¡Ay, chiquita! ¡Qué hermosa chica! ¡Ah, mira! ¡Me puedo subir! ¡Me puedo subir! ¿A poco? ¡Ah, sí! ¡Te puedo subir! ¡Eh, eh, eh! ¡Bailando en chamanta! ¡En la cabeza de chamanta! ¡Manta, manta, manta! ¡Eh, no me dejas subir! Porque estoy muy chincualo ¡En la cabeza de chamanta! ¡Guti no puede! ¡No me dejas subir! Bueno, no, Guti Ya vamos a... ¡Ay, no, mi chiquita! ¡Estás bien chincuala! ¡Ay, sí, sí, tú! ¡Sí! Bueno, chicos Entonces, métanse Está súper divertido este hobby Se llama Escapando Mr. Wiggles School O el señor Menealo ¡Sí! ¡Ay, chiquita! ¡Eh! ¡Ay! No quería que se acabara, Guti Yo tampoco Yo tampoco Porque está bien padre, chiquita Sí, chicos Bueno, chicos A mí me gustó mucho Entonces, nos vemos hasta mañanita ¡Feliz cumpleaños a todos los de abril! Que es el mejor mes de todos los años ¡Ay! Porque cumpleaños yo no le dije ¡Ay, sí, sí! Bueno, adiós hasta mañana ¡Bye! Saludos para Sara Que se acaba de meter al juego ¡Bye, bye! Saludos Adiós Besitos para todos ¡Nos queremos mucho! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!